Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y cada día se ve más como tú Si yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y cada día se ve más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y cada día se ve más como tú Si yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Quebranta mi corazón 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 Para que crezcas tú, yo quiero menguar, para que crezcas tú. Yo quiero menguar, para que crezcas tú, Jesús. Amén. Mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Amén. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar, para que crezcas tú. Quebrántame, quebrántame, transformame. Consúmeme, consúmeme en el fuego, en el fuego de tu amor. Yo quiero menguar, para que crezcas tú. Yo quiero menguar, para que crezcas tú y nadie más que tú. Yo quiero menguar, para que crezcas tú. Yo quiero menguar, para que crezcas tú. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es. Tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste a un lugar. Me recibes en casa, para siempre. En tus brazos, cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es. Tu amor inagotable es. Tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste a un lugar. Me recibes en casa, me recibes en casa, para siempre. Tu amor inagotable es. Tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste a un lugar. Me recibes en casa, para siempre. TuMartín放ce. No hay muerte, yo no tengo, yo confío, tú estás conmigo Y si caigo o me pierdo, mi mesa está bien No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre Bendito Oh Levante sus manos Me viste a mí cuando nadie me vio Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me vio Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Vamos, dígaselo Me amaste a mí Me amaste a mí Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Más Vamos, dígaselo a Él Te amo más Te amo más que a mi vida Y me diste el nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste el nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí Me amaste a mí Te adoramos Te adoramos Ministrame Si decidieras quitarme todo E incluso no amarme más Si decidieras no perdonarme Ni cuidarme Si decidieras no proveer Hasta dejar de protegerme Sería yo capaz de amarte igual Si no vinieras a dar tu vida Y darle un rumbo a la mía Si te aferraras a tu grandeza Diciendo Dios Si no me dieras lo que te pido Hasta dejarme en el olvido Sería yo capaz de amarte igual Desde ya quiero que el mundo sepa Que no te busco por conveniencia Si estoy aquí no es coincidencia Pues eres dueño de mi existencia Y yo te amo Sin entenderlo pero yo te amo No se trata de lo que me das Ni de lo que haces Y yo te amo Sin entenderlo pero yo te amo Te amo por quien tú eres Te amo porque eres mi Dios Te amo porque eres mi padre Te amo porque eres mi Dios Te amo porque eres mi Dios Si decidieras quitarme todo E incluso no amarme más Si decidieras no perdonarme Ni cuidarme Si decidieras no proveer Hasta dejar de protegerme Sería yo capaz de amarte igual Si no vinieras a dar tu vida Y darle un rumbo a la mía Si te aferraras a tu grandeza Siendo Dios Si no me dieras lo que te pido Hasta dejarme en el olvido Sería yo capaz de amarte igual Desde ya quiero que el mundo sepa Que no te busco por conveniencia Si estoy aquí no es coincidencia Pues eres dueño de mi existencia Y yo te amo Sin entenderlo pero yo te amo No se trata de lo que me das Ni de lo que haces Y Cristo yo te amo Sin entenderlo pero yo te amo Te amo por quien tú eres Te amo porque eres mi Dios Te amo porque eres mi padre Te amo porque eres mi Dios Te amo porque eres mi Dios Y tú no me cambia para amarme Tú me amas cual tal soy Gracias Jesús por tu cruz Enseñanos a amarte Como tú nos amas padre Yo te amo Amas padre Amas padre Sé que no ha sido fácil Sé que la vida ya No te sonríe como antes Y que ya no brilla el sol Pero aunque su promesa tarde Se cumplirá Yo lo sé 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 Él no es hijo El hombre Para mentir Su propósito Se cumplirá En ti En ti Se clara Tus lágrimas Yo lo sé Aunque el árbol Nuble tu mente Y a veces creas Ya no ver En la soledad Te he visto llorar Y la pregunta Y la pregunta a tu mente De que cuándo vas a verme Hasta el insomnio Llega a veces Y yo espero que no seas De clamarme Y adorarme Que fui yo Quien te llamó De trabajo Como el oro Es necesario Hasta el dolor Mira a mi siervo Abraham A Moisés O a José Para el desierto Lo saqué Para poder hacer Mi obra Si en ellos Los más grandes Los procesó En el desierto Él no es hijo De hombre Para mentir Su propósito Se cumplirá En ti Se declaró Tus lágrimas Yo lo sé Ya de Egipto te saqué Pero ahora necesito Sacar a ese Egipto Que está dentro de ti mismo La ausencia me revela El corazón para conmigo Tengo el compromiso La relación que hay conmigo Y aunque Aunque parezca oscuro Yo soy tu refugio La luz saldrá Yo lo prometí Él no es hijo Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Y habitar en tu presencia Menguar Para que crezcas tú Y cada día Y cada día se ve Y cada día se ve Más como tú Si yo Quiero más de ti Quebrando a mi corazón Y habitar en tu presencia Y habitar en tu presencia Menguar Para que crezcas tú Y cada día se ve Más como tú Quebrando a mi corazón Quebrando a mi vida Entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo Es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar Para que crezcas tú Y cada día se ve Y cada día se ve Más como tú Si yo Quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar Para que crezcas tú Y cada día se ve Más como tú Quebrando a mi corazón Quebrando a mi vida Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo Es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Quebrando a mi corazón Yo quiero menguar Solo a ti Yo quiero menguar Todo cuanto tengo Es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Yo quiero menguar Para que crezcas tú Yo quiero menguar Para que crezcas tú Jesús Jesús Gracias por ver el video 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 En tus brazos Gracias por ver el video 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 Me amaste a mi Me amaste a mi Me amaste a mi Te amo más que a mi Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más Y me diste nombre Yo soy tu niña Te amo más que a mi vida Te adoramos Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Protegerme, sería yo capaz de amarte igual Si no vinieras a dar tu vida y darle un rumbo a la mía Si te aferraras a tu grandeza, siendo Dios Si no me dieras lo que te pido, hasta dejarme en el olvido Sería yo capaz de amarte igual Desde ya quiero que el mundo sepa, que no te busco por conveniencia Si estoy aquí no es coincidencia, pues eres dueño de mi existencia Y yo te amo, sin entenderlo pero yo te amo No se trata de lo que me das, ni de lo que haces Y yo te amo, sin entenderlo pero yo te amo Te amo por quien tú eres, te amo porque eres mi Dios Te amo porque eres mi Padre, te amo porque eres mi Dios Te amo porque eres mi Dios Si decidieras quitarme todo e incluso no amarme más Si decidieras no perdonarme ni cuidarme Si decidieras no perdonarme, hasta dejar de protegerme Sería yo capaz de amarte igual Si no vinieras a tu vida y darle un rumbo a la mía Si te aferraras a tu grandeza, siendo Dios Si no vinieras a tu vida y darle un rumbo a la mía Si no me dieras lo que te pido, hasta dejarme en el olvido Sería yo capaz de amarte igual Desde ella quiero que el mundo sepa Que no te busco por conveniencia Si estoy aquí no es coincidencia Pues eres dueño de mi existencia Yo te amo sin entenderlo, pero yo te amo No se trata de lo que me das, ni de lo que haces Y Cristo yo te amo sin entenderlo, pero yo te amo Te amo por quien tú eres, te amo porque eres mi Dios Te amo porque eres mi Padre Te amo porque eres mi Dios Te amo porque eres mi Dios Y tú no me cambias para amarme Tú me amas cual tal soy Gracias Jesús por tu cruz Enseñanos a amarte Como tú nos amas Padre Yo te amo Ama Padre Ama Padre Sé que no ha sido fácil Sé que la vida ya no te sonríe como antes Y que ya no brilla el sol Pero aunque su promesa tarde se cumplirá Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Él no es hijo, es hombre Para mentir su propósito se cumplirá Él en ti se creará tus lágrimas Yo lo sé Aunque el amor duble tu mente Y a veces creas ya no verme En la soledad Te he visto llorar Y la pregunta a tu mente De que cuándo vas a verme hasta el insomnio Llega a veces y yo espero que no ceses De clamarme y adorarme que fui yo quien te llamó De trabajo como el oro es necesario hasta el dolor Mira a mi siervo Abraham A Moisés o a José para el desierto Lo saqué para poder hacer mi obra Y en ellos los más grandes Los proceso en el desierto Él no es hijo de hombre Para mentir su propósito se cumplirá En ti se declaró Tus lágrimas Yo lo sé Ya de Egipto te saqué Pero ahora necesito Sacar a ese Egipto Que está dentro de ti mismo La ausencia me revela el corazón Para conmigo el compromiso La relación que hay conmigo Y aunque parezca oscuro Yo soy tu refugio La luz saldrá Yo lo prometí Él no es hijo de hombre Para mentir su propósito Su propósito se cumplirá Él en ti se declaró Tus lágrimas Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.